Soy Laura, de Novias Mari y Mari Sourrún. Tenemos sección OLED de novias y la idea surgió en el 2007, pues un poco por la demanda de novias que venían solicitando vestidos económicos, vestidos de alquiler. Pues yo soy Eva, estaba mirando este año un vestido de ceremonia porque tenía previsto casarme este año, entonces estaba mirando por internet diferentes tiendas, tenía un presupuesto ajustado debido a la crisis, mis ingresos han disminuido paulatinamente este año, entonces por internet empecé a buscar OLED y demás de vestidos de novias y vi que estaba anunciado pues esta tienda y dije ¿por qué no me pasé? Hablé con Laura y aquí estamos probándome a ver qué pasa. Quería un vestido de firma, pues de alguna firma o de algún modisto de prestigio y demás. Bueno, en el OLED se puede encontrar vestidos de diseñadores como Vittorio Luquino, que es el que tenemos ahora que vemos, y este era un vestido de casi 3.000 euros y ahora lo podemos encontrar por 550 euros. Entonces es una gran oportunidad para chicas que quieren vestirse como princesas el día de su boda y a un precio lo que es muy asequible. En el 2007 la venta de OLED suponía un 10% simplemente, pero ahora este último año, o sea lo que es el 2012, ha supuesto casi el 70% de las ventas por motivo de la crisis. El día de mi boda nadie va a saber si yo he pagado 3.500, 5.000, 8.000. Yo intentaré estar lo más guapa posible y cómoda con un vestido que a mí me identifique, pero intentar coger el precio más barato. A mí me está salvando de la crisis totalmente este tipo de OLED para mi boda. Hay novias que tienen un presupuesto que no les importa que les salga vestido 2.000, 3.000 euros y en cambio vienen otras novias que te dicen no, mi presupuesto es de menos de 1.000 euros o menos de 700, entonces ahí ya les enseñamos la sección OLED. La crisis, los vestidos en largo, lo que es de novia a novia, tenemos a partir de 300 euros. Este era un vestido que en su día era de 1.800 euros y ahora lo puedes encontrar por 300 euros. Por menos de 300 euros les podemos ofrecer estos vestidos en corto. Es novia corto y por 170 euros pueden ir guapísimas con un vestido en corto de novia. Aquí hemos vivido casos de chicas de novias que no encontraban, se han vuelto locas, no encontraran su vestido de novia y han venido aquí y han encontrado su vestido de novia, de hecho de emocionarse, de ponerse a llorar y bueno, terminar todas llorando. Aquí en Novias Mari y Mari Showroom conseguimos que una novia, independientemente de la crisis, pueda ir guapísima y dentro de su presupuesto. Otra sección que nos funciona muy bien es la de comunión, porque en tiempos de crisis hay niñas de comunión que sí se gastan en el vestido, pues 500 o 1000 euros, pero hay madres que no se pueden permitir o no se quieren gastar tanto dinero y este vestido costaba 450 y ahora está a 90 euros. Este es un vestido clásico que su precio era 350 euros y ahora está a 90 euros. No está reñido el estrenar un vestido de comunión que a todas las niñas les hace ilusión y a un buen precio, muy asequible. Los vestidos que disponemos tanto en la sección de novias, en la de fiesta y en la de comunión son vestidos de hace una temporada o máximo de hace dos temporadas. No se van a encontrar vestidos de hace 15 años o de más. Al precio que me lo están ofreciendo yo no lo puedo dejar que se lo lleve otra chica. Me queda como un guante. ¿Este es el vestido de tu boda? Yo creo que sí será el definitivo. Mi futuro marido dirá, qué chica más guapa. Esta es la mujer de mi vida. Algunas es bien porque su nivel adquisitivo no se lo permite y otras no tienen poder adquisitivo bueno, pero simplemente no les apetece gastarse en el vestido de novia. Nosotros tenemos la suerte de que vendemos muchos vestidos de novia, no solamente a las novias de todo Euskadi, sino incluso a chicas que nos vienen de provincias limítrofes. Los vestidos de Oulet, o sea, no se nota para nada que son de Oulet, porque son vestidos nuevos que están en perfecto estado, entonces lo sabe la chica que lo está comprando y por el precio que está pagando. Chicas que se casan en un sitio de súper lujo y se compran un vestido de Oulet, pero luego van diciendo que les ha costado 2.000, 3.000 o 4.000 euros. La crisis en Marisol Room, estamos encantados porque el Oulet ha subido nuestras ventas un montón. Estamos vendiendo muchos vestidos de Oulet, entonces la verdad es que estamos bastante satisfechos con nuestras ventas. Por suerte en mi negocio no hay crisis. Este es un vestido de casi 2.000 euros y está a 380 euros. Este otro, que es un diseño de Alma Novias, y este vestido rondaba sobre los 1.800 euros y ahora lo tienes por 500 euros. Auténticas oportunidades, incluso nos encontramos con diseños exclusivos, porque hay diseños que son prototipos que ha hecho un diseñador, que al final nos ha llevado a fabricación y son piezas únicas. Lo del tema del alquiler nos lo estuvimos planteando, pero al final era problemático para la novia y le salía más caro que comprarse un vestido. Pues con el alquiler saldría sobre unos 400 euros. Hay modelos que ya expresamente se confeccionan en otros tejidos y ya su precio sale como este, 450 euros. Nosotros la crisis no la hemos notado, de hecho, estamos tan contentos y nos va tan bien que estamos incluso pensando en expandir nuestro negocio. ¿Qué tal te ves, Eva, con este? Este es como más juvenil y yo me veo como más en plan con el otro, con más tendencia elegante, era más discreto, menos llamativo, me gustaba la cola. Este es un vestido que costaba antes 1.700 euros, es del diseñador Alma Novias y ahora está por 500 euros. También nos decidimos la opción de Oulet en fiesta, porque claro, hay mucha gente que le invitaron a una boda y dice, ojo, qué faena, que me han invitado a una boda, me tengo que comprar vestido. Entonces es una opción muy buena para personas que no se pueden o no se quieren gastar en un vestido de fiesta. Entonces este vestido, por ejemplo, era de 350 euros y ahora está a 50 euros. Este vestido era un vestido de 750 euros y ahora lo podemos encontrar por 70 euros. Por ejemplo, este es un traje de madrina súper elegante para una madrina y cuesta el vestido y la chaqueta 180 euros. Este es un vestido que costaba 400 euros y ahora lo podemos encontrar en el Oulet por 50 euros. Una chica puede ir monísima a la boda de su amiga o de su prima, estrenar modelo. Por vestidos como este están asequilibrios de precio. En estos tiempos de crisis nos va tan bien el negocio. Aquí no nos afecta la crisis porque vendemos mucho, porque ofrecemos buen producto a muy buen precio.